Bienvenidos a este seminario sobre la presentación del libro Tributación para el Desarrollo. Este proyecto tuvo su origen en julio del año 2010, cuando el CEPI y CIEPLAN decidieron emprender una agenda de investigación en políticas públicas e instituciones. En ese momento se acordó que las dos primeras áreas iban a ser los dos temas elegidos, uno el sistema tributario y el otro los partidos políticos. El de los partidos políticos también terminó en un libro, el libro se publicó hace unos meses. El del sistema tributario también de origen al libro y ese es el libro que se acaba de publicar y que está disponible, ha estado disponible en la página web y ahora está disponible en versión impresa también. En la forma que empezamos nosotros el proyecto cuando empezamos la investigación conjunta con José Pablo Arellano, dirigiendo el proyecto por el lado CIEPLAN y yo por el lado del CEPI. Lo que hicimos, como en todas las cosas que uno hace, trata primero de acotar el tema. Entonces tuvimos varias reuniones entrevistándonos con ex directores de impuestos internos, nos entrevistamos con especialistas tributarios y fuimos acotando las áreas que uno debiera analizar si quería hacer un estudio de dónde estaban las oportunidades para mejorar en el sistema tributario chileno. Entonces en ese momento decidimos, también decidimos encargar tres estudios de base, un estudio que tenía que ver con el gasto tributario y la administración tributaria, ese estudio lo hizo Michel Jorrat, el segundo estudio donde también surgió en esas visitas iniciales de que había espacio para mejorar todo lo que tenía que ver con impuestos indirectos, donde un tema central ahí también tiene que ver en el caso de los impuestos indirectos con impuestos que tratan de corregir distorsiones. Entonces si uno requiere reexaminar los impuestos a los combustibles, donde cualquiera que viene de Marte se da cuenta que en Chile hay un problema en la estructura de los impuestos a los combustibles, han habido estudios internacionales, nosotros nos basamos en eso y otras cosas, también en los impuestos a los cigarrillos, en los impuestos a los alcoholes, donde había oportunidades de poner impuestos bigobianos que permitan corregir por externalidades negativas para tener un mejor bienestar para todos los chilenos. Y finalmente también el área de impuesto a la renta, tanto el impuesto a las personas como el impuesto a las empresas, partiendo de la base que el sistema chileno es un sistema que es de punta en el mundo y si cualquier cosa, el mundo va convergiendo hacia un sistema en el cual el impuesto a las empresas está integrado con el de las personas, porque al final las personas pagan y las empresas son un agente recaudador y eso permite también reducir la evasión y todo el resto. Entonces el estudio de la parte de los impuestos indirectos, lo asumió José Yañez de la Universidad de Chile, que está atrás sentado, el estudio de los impuestos a la renta lo hizo Claudio Agostini, que por un problema de error tenía que estar fuera de Chile hoy día, pero cuando diseñamos esto estaba en Chile, pero no se había dado cuenta que ha tenido un error de agenda más que todo, no hay otra. ¿Y Michel Corrat debe estar por acá con nosotros? Esos fueron los estudios de base. Nosotros, basados en esos tres estudios de base, más la revisión que hicimos de las experiencias internacionales y también la experiencia de los países de la OECD y las reformas recientes que se han propuesto en otras partes del mundo, especialmente la de la Comisión Millers para el Fiscal Studies Institute en Inglaterra, donde se han revisado toda la lógica del sistema, de los sistemas tributarios y se han hecho también recomendaciones de cómo mejorar el sistema. Entonces revisamos toda la literatura. También hay un proyecto grande que ha hecho el BID últimamente, que es posterior al nuestro, pero también mira en la misma área. Nosotros, las recomendaciones que fuimos desarrollando, que están basadas en la teoría de las finanzas públicas, esa evidencia empírica, y lo que hicimos al final, están los tres estudios de base que están disponibles para cualquier discusión en Chile en estos tres temas y también hay una propuesta conjunta de José Pablo Arellano y mía y esa propuesta conjunta es de nosotros dos. No es institucional, o sea, aquí son profesionales las responsabilidades. Entonces, esa propuesta conjunta de nosotros dos, basada en los tres estudios y toda esta otra experiencia, y ese es el primer capítulo del libro. Lo discutimos en varios talleres, nos juntábamos una vez a la semana, estuvimos trabajando un poco más de un año una vez a la semana. También colaboró por el lado CIEPLAN Jorge Rodríguez Cabello, que está atrás, y por el lado nuestro Ricardo González, y también en las etapas iniciales participó también Jorge Sormó Matei, que está estudiando ahora en MIT, pero trabajaba con nosotros acá en el CEP. Tuvimos reuniones de trabajo en la cual invitamos a grupos conocedores del tema, tuvimos talleres de trabajo en la cual discutimos primeras borradores, lo que estábamos aprendiendo hasta ese momento. Esas reuniones sirvieron mucho para ir afinando las propuestas, para ir aterrizando, pero la responsabilidad es nuestra, nosotros tomamos la responsabilidad de qué es lo que presentamos al final. Este libro, como digo, que empezamos el trabajo en el año 2010, el libro se cerró última semana de julio, primera de agosto, después ha sido la producción del libro, pero toda la investigación terminó en la primera semana de agosto, ahí teníamos los borradores listos para empezar el proceso de edición. Entonces, los cambios después de agosto no están en el... Y esto es una propuesta, como digo, que tiene que ver con áreas donde uno puede... Hay espacio en Chile para ver oportunidades en el sistema tributario, y eso no tiene ninguna connotación política de un lado u otro, y está disponible para la discusión. De hecho, algunas de las propuestas han encontrado eco en un lado o en el otro, y eso no es el propósito nuestro, el propósito nuestro era básicamente estudiar el sistema y ver dónde hay oportunidades para mejorar. José Pablo, voy a decir unas palabras, y después yo voy a introducir a los presentadores. Dos palabras nada más que para subrayar por qué nos pareció importante el tema tributario y por qué dedicamos todo ese tiempo en la forma que escribía Vitorio. Es evidente que para el desarrollo del país, de cualquier país, necesita un buen Estado, y un buen Estado tiene que estar bien financiado de manera suficiente y sostenible en el tiempo. Muy difícil tener desarrollo sin un buen Estado, y no hay buen Estado si no tiene un financiamiento adecuado. Lo primero. Lo segundo es que los impuestos no solo recaudan, sino que al hacerlo generan impactos sobre la eficiencia, sobre la distribución. Y hay muchos efectos que son secundarios, indirectos, hay comportamientos que se inducen en la gente. Por lo tanto, hay que mirar como sistema, un sistema tributario es lo que tratamos de hacer, mirar los efectos interrelacionados entre distintos aspectos. Uno puede cambiar un impuesto, pero si no mira como sistema, o no mira los efectos secundarios o indirectos que se van a generar, puede perderse parte importante de lo que pasa. Y eso fue lo que tratamos de hacer, como decía Vitorio, mirando nuestra propia trayectoria, nuestro propio desarrollo en materia tributaria, que es importante y bien valorada, digamos, internacionalmente, y mirando lo que se está haciendo y lo que se quiere hacer internacionalmente. Lo otro, y el objeto de hacer y partir hace prácticamente tres años con esta iniciativa, fue justamente, dado que se requiere una mirada de este tipo, mirando todos los impactos del sistema, creemos también que aquí hay que tener una perspectiva de largo plazo, porque requerimos cierta estabilidad en el sistema tributario y los cambios tienen que buscar tener esa estabilidad, porque a lo contrario generan incertidumbre, generan otros efectos que probablemente uno no quisiera tener. Por lo tanto, en esa perspectiva que hicimos el trabajo, mirando efectos directos, indirectos, mirando esto como un sistema y mirando los impactos que tienen sobre distribución, crecimiento y buscando tener un mejor sistema tributario del que tenemos, de acuerdo a la evidencia que existe y a la experiencia chilena y de otros países. No es nuestro interés describir el trabajo aquí, más bien invitarlos a que lo revisen, y en cambio sí quisiéramos escuchar a quienes nos han aceptado y a quienes les agradecemos por la presentación. Entonces los presentadores en orden alfabético, primero Eduardo Engel, profesor titular de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y también en la Universidad de Yale, Javier Echeverry, presidente de Echeverry Consultores, y Juan Andrés Fonten, socio de Fonten y Paúl Consultores. Fonten Consultores, ya Paúl. Entonces, Eduardo, por favor. En primer lugar, agradecer a Vitorio y a José Pablo la invitación a comentar este libro y partir por motivar un poco cuál es a mi juicio el desafío cuando tenemos discusiones tributarias. Los impuestos son un tema dentro de los económicos que despiertan enormes pasiones. Buena parte de las guerras de independencia partieron con alguna revolución por impuesto en las Américas y donde los prejuicios están a la orden del día y una discusión razonada y en base a evidencia, en base a argumentos, muchas veces está ausente. Y en ese contexto voy a comentar que este libro es una gran contribución para evitar esa tendencia a los ideologísimos, a la ideología que hay en esta discusión. Por una parte tenemos gente más de una izquierda tradicional que creen que la solución a todos los problemas son más impuestos y por el lado de la derecha, más tradicional, hay quienes creen que todos los impuestos son malos o todos los impuestos son malos. Y el asunto es mucho matizado, están las diferencias o los elementos que hay en la diferencia que mencionaron José Pablo y Vitorio y muchas veces estas discusiones no llegan a una discusión realmente que sea constructiva, que sea provechosa y parte del problema es que no hay datos. Es muy fácil que las ideologías primen cuando hay ausencia de información y el tema tributario en Chile es un tema que se ha caracterizado por mucha discusión, mucha pasión, mucha ideología, muchos prejuicios y pocos datos. Y yo creo que la principal contribución de este libro es que en temas polémicos, en temas difíciles y complicados poner nuevos datos sobre la mesa y con eso acota la discusión. Porque muchas veces después que uno ve ciertas cifras duras uno se da cuenta de lo que uno creía que era fundamental al final importa mucho menos, se da cuenta que está equivocado o al revés, está lo correcto y la persona que pensaba distinto la que tiene que cambiar de opinión. Pero uno acota las discusiones, obviamente van a haber diferencias valóricas y no se eliminan las discusiones, pero son discusiones mucho más constructivas cuando hay información de por medio y lo que hace este estudio, a mi juicio, es llenar vacíos importantes de falta de información para tener una discusión tributaria más provechosa, más constructiva y que por lo tanto lleve a un mejor sistema tributario. Lo que uno quisiera idealmente es para cada impuesto tener información sobre cuánto recauda, quién lo paga realmente, lo que llamamos incidencia en finanzas públicas, cuánto se va o elude el pago del impuesto y el impacto que tiene sobre eficiencia, el tema de que los impuestos distorsionan las decisiones de los agentes económicos. También quisimos datos sobre sus efectos cruzados, distintos impuestos interactúan uno con el otro, lo cual complica un poco más las cosas. Un concepto interesante y que está disponible en Chile es el de gasto tributario, que básicamente se define como una transferencia de recursos públicos que es llevada a cabo mediante la reducción de las obligaciones tributarias con respecto a un impuesto de referencia. Esencialmente son distintas exenciones, granjerías, beneficios, que algunos tuvieron una lógica o tienen una lógica porque tienen motivos de eficiencia y otros responden a grupos de presión que en algún momento del tiempo lograron beneficios tributarios. En Chile, la dirección de presupuesto publica todos los años el monto de dinero que el Estado de Chile deja recaudar debido a este gasto tributario y es del orden de 10.000 millones de dólares. Una pregunta clave que uno también quisiera para tener una discusión tributaria bien informada es para cada uno de estos elementos, y ahí está la página del informe de la IPRES, para cada uno de estos impuestos y posiblemente con más detalle, nuevamente, cuál fue la justificación de esa exención, sigue siendo válida, no es válida, cuánto se traduce, cuáles son los costos, los beneficios, es decir, simplemente una buena exclusión tributaria tiene un diagnóstico de lo que es el sistema en un momento del tiempo, e idealmente también la posibilidad de ver los impactos que tendrían cambios a ese sistema, aumentando, disminuyendo tasas, eliminando granjerías, etc., para tener nuevamente una exclusión en que eventualmente sí primen valores, sí primen preferencias, pero primero tener los números sobre la mesa y sobre esos números no estar en desacuerdo porque son aceptados por toda la gente que está participando en la discusión. Entonces, vuelvo a repetir, la principal conclusión del libro, a mi juicio, es nueva información que tomó mucho trabajo, está claro, y voy a llegar a algunos detalles, que hay información que fue muchísimo trabajo de los autores, y que ilustra y acota la discusión tributaria en Chile, ahora y en el futuro, porque estos estudios quedan a disposición del que quiera leerlos y los quiera utilizar, y además elimina más de algún falso cognado. Y creo que es una contribución muy importante, y nuevamente celebro y felicito al CEPI y a CEPLAN por haber tomado esta iniciativa. Vamos a algunos ejemplos concretos. En el tema de las exenciones tributarias que favorecen a las pymes o a ciertos sectores productivos, como el tema de la renta presunta, que favorece a los sectores de agricultores, de minería y de transportes. Bueno, son exenciones que uno, la intuición le dice, porque esto es favoreciendo a ciertos grupos por sobre otros grupos, el origen de esto fue que era difícil medir el ingreso en ciertos sectores, pero tenemos tecnología hoy en día de modo que se puede medir. Pero después uno se pregunta, quizás esto está realmente favoreciendo a pequeños agricultores de muy poco ingreso, y esto tiene un rol social, no el ideal, pero al menos cumple ese rol. Y lo que hace el trabajo Agostini es claramente descartar esa última posibilidad. Toma los datos, mira los cálculos y concluye que el 86% de las utilidades de las empresas que dejan de declarar porque tienen renta presunta, pertenecen a personas que están en el 10% de mayores ingresos de la población. Si claramente estos impuestos están favoreciendo no a los sectores relativamente de clase media, los deciles medios o los deciles más pobres, sino que al deciles más ricos casi por completo, y por lo tanto si había argumentos potencialmente que podían justificar este tipo de impuestos, la respuesta es que este tipo de datos que no existía antes porque nadie había hecho el cálculo, los descartan y por lo tanto hay un problema de economía política, como siempre con impuestos, pero a medida que haya un gobierno o una situación política también con la oposición que sea capaz de manejar eso, claramente estos son impuestos que no deberían estar porque simplemente del punto de vista distributivo y del punto de vista de eficiencia a esta altura no se justifica. El tema del FUD y la información respecto al FUD. También Claudio Agustini hace una contribución importante en su capítulo en el sentido de que es bastante difícil saber en Chile lo que sucede con los ingresos de las personas que no son retiradas de la empresa, sino que quedan dentro de la empresa con el sistema que tenemos como describía Vitorio. Y lo que hace Claudio es mirar esa información, tu acceso al impuesto y toda una información que habitualmente es difícil acceder o imposible, para ver realmente los distintos entrelazos que hay de las distintas empresas y tener conclusiones respecto a qué impacto tiene sobre recaudación, qué impacto tiene sobre distribución de los ingresos, si uno modifica las tasas de los impuestos de primera categoría en Chile o si cambia el régimen mediante el cual las utilidades de una empresa mientras no son retiradas no pagan impuestos de segunda categoría. Y ahí están los números, son números interesantes, son números que como dijo Vitorio ya han estado en las propuestas de algunos candidatos presidenciales y que van a estar en las propuestas futuras, estoy seguro, porque nuevamente no había información al respecto. Habían los fanáticos a favor del FUD, los fanáticos en contra del FUD, pero los números para una discusión informada sobre el tema no estaban y en ese sentido este libro es una contribución importante para tener números que vayan de la mano con las distintas propuestas que harán con otros criterios y en otras instancias otras personas. Un movimiento de adicción contraria, una adicción opuesta a propósito del gasto tributario que mostré antes, es que en ese mismo documento de la DIPES, esto es información pública, el informe de la DIPES se informa que el gobierno nombró una comisión para redefinir lo que es el gasto público y con la nueva definición se desacaría todo lo que es exenciones tributarias. Es decir, si ustedes van a esta tabla acá, ustedes tienen que, en la columna donde dice diferimiento de impuestos y aparece un 2,6% del PIB, eso es lo que no se paga debido al FUD en un contexto estático. Ese número, si el gobierno realmente hace lo que anuncia que va a hacer ahí, va a dejar de calcularse y no va a estar la información disponible, yo creo que es importante mantener las fuentes limitadas de información que tiene el Estado de Chile al respecto, de hecho creo que lo que va a proponer al final, en la última transparencia, es que el desafío es aumentarlo para tenerlo a nivel de los países desarrollados. Pero claramente por una parte el capítulo Agostini es un movimiento de adicción correcta y esta acción del actual gobierno es un movimiento, en lo que a mi juicio, una adicción equivocada. Está el capítulo inicial que les he dado también sobre los otros capítulos de José Pablo Arellano y Vittorio Corvo, que es un capítulo introductorio en que hacen, como bien explicó Vittorio, una propuesta a título personal, recogen varias las ideas, está muy bien escrito, hay cosas muy interesantes y también hay algunas diferencias interesantes con lo que hizo en los restantes capítulos y que está bien, claramente cuando uno escribe a título personal recoge las cosas que le parecen bien y no recoge aquellas en las cuales no está convencido. La que más me llamó la atención es esta frase que puse entre comillas ahí que aunque no hay estimaciones precisas, sin duda, esto fue hecho a la rapia hace un rato, ha contribuido a que en las últimas, básicamente el tener esta idea de que las utilidades antes de ser retiradas no pagan impuestos según la categoría, ha contribuido a que en las últimas décadas el ahorro de empresa representa una fracción sin efectiva del ahorro nacional. Es decir, es un argumento positivo a favor de mantener la situación actual y no modificarla. Igual es curioso con grandes economistas que digan algo tan duro, aunque no hay estimaciones precisas, a mí me complico, debo complicar, me imagino cuando uno escribe un paper con coautores muchas veces que no estamos todos de acuerdo y hay que llegar a frases que son compromisos, pero a mí me llamó la atención. Y déjenme entonces decirles las estimaciones imprecisas que hay, digamos, por eso no hay nada preciso, les cuento las imprecisas que hay, sobre todo siendo coautor de una de ellas. Con Álvaro Busto y Álex Galetovic tenemos un paper en el Journal of Economics, en el cual concluimos que no hay ningún impacto de cambiar esas tasas para empresas grandes y medianas porque usamos las FECUS. Rodrigo Cerdas, Felipe Larraín, tiene un paper un año después, publicado en la revista del Instituto de Economía, en la cual concluyen y trabajan con las PYMES y la conclusión es que si uno cambia, por ejemplo, la tasa de primera categoría del 17 al 20%, un 3%, la inversión cae un 0,1%, es decir, realmente un efecto no significativo económicamente más allá de la parte estadística. Es decir, la evidencia que hay acá es que no hay un impacto más allá de que hay un grupo de destacados economistas y de ambos lados acá, que fuertemente cree que este es el tema clave en lo que fue el éxito económico chino en los últimos 30 años y es un tema que no hemos logrado avanzar a pesar de que haya datos al respecto. También quiero mencionar el capítulo de Michel Yorrat, es bien interesante y me imagino que Javier va a hablar más de eso porque es el tema en que Javier sabe muchísimo más que yo, pero cosas que a mí me llamaron la atención, la evasión está al alza según los números que maneja Yorrat y hay que promediar años, los números año a año para mí fluctúan demasiado, no sé si hay un problema con los datos ahí, pero hay unas fluctuaciones enormes en que la tasa de evasión del IVA se duplica de un año a 8, lo cual me cuesta creer. Pero tomando promedio y ojalá cancelando ese ruido, tenemos que igual la evasión del IVA pasó del 11 al 15% del 2003, 2007, 2008, 2011 y Michel propone una serie de ideas concretas de alguien que conoce y sabe de lo que es gestión tributaria para reducir esa evasión que me parece un tema importante. También quiero decir algo sobre el capítulo de José Yang en un tema en que no soy especialista, pero visto a lo lejos, una serie de muy buenas ideas, números bien impresionantes respecto al problema que tenemos porque tenemos un impuesto mucho más bajo para el diésel que para la gasolina y además hay unas exenciones de IVA que favorecen al diésel para agregar a eso. Obviamente acá el problema es de economía política, pero los números son realmente impresionantes, son 1.500 millones de dólares si uno eliminara esa distorsión que el punto está meramente económico, no tiene ninguna justificación. Última transparencia, para ser un país desarrollado yo creo que deberíamos tener agencias independientes financiadas por el Estado como las que existen en Estados Unidos o en Europa que dan toda la información que yo mencioné al comienzo, de modo que la contribución del CEPI y CEPLAN, vayan a otras cosas pero no en este tipo de información que debería estar, debería estar en forma permanente y disponible para la ciudadanía, para los haces de críticas públicas, para los gobiernos, para todo el mundo. En Estados Unidos está la oficina de presupuesto del Congreso, la CPO, que estudia el impacto fiscal de todo proyecto de ley y que ha tomado un rol clave, en ciertos momentos todo el mundo le cree, cuando Estados Unidos estuvo al borde del precipicio fiscal, en un momento dado una propuesta republicana, ellos dijeron que el cálculo está mal y los republicanos en un país muy dividido, muy polarizado, mucho porque Chile volvieron y al día siguiente ganó con otros números. Es decir, claramente tiene la credibilidad en Inglaterra hasta el Instituto Fiscal Studies, que lo mencionó Vitorio hace un momento, en que minutos después de que cada candidato anuncia su programa económico, da los números respecto al impacto tributario que eso tiene en recaudación. Es decir, está el programa tributario, lo que vimos hace un par de días con la candidatura de Orrego, por ejemplo, y ese mismo día el Instituto Fiscal Studies saldría con el número que eso significa en más o menos recaudación y no entraríamos en esta discusión que el candidato dice que recauda mucho más, el otro dice que no recauda tanto, viceversa, dependiendo del lado que es, pero hay toda la discusión sobre números que nadie entiende. Uno saca eso de la arena pública teniendo instituciones permanentes con un financiamiento público que tienen la autonomía e independencia y que merecen una institución de este tipo y que simplemente dan información sobre la estructura tributaria, sobre el impacto que tiene y también tener modelos para estudiar cambios a esa estructura y por lo tanto tener discusiones de esos cambios que se han informado. Este libro es un paso en esa dirección, pero lo que uno quisiera para Chile es tener algo así de forma institucional y permanente. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora va a hacer su comentario a Javier Echeverry. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Yo voy a hablar más bien sobre mi, o desde mi experiencia como administrador tributario. Yo fui 12 años director del Servicio de Impuesto Interno, desde que me llamó Alejandro Foxley al principio del gobierno de Elwin, hasta el 2002. Fueron 12 años. Fui tres veces presidente del CIAT, que es la principal organización de administradores tributarios en el mundo. Durante la gestión partimos con una tasa de evasión del orden de un 32%. De partida la medimos, porque antes parece que no se medía. El 2000 ya iba en un 24%, o sea, un 32 a un 24. Y el presidente Lago, no sé si recuerdan que su campaña, él prometió enviar un proyecto de lucha contra la evasión y bajar esta evasión a un 20%. Bueno, el proyecto se aprobó y la evasión llegó incluso más abajo del 20%. También en el periodo que estuvimos en Impuesto Interno, nos preocupamos mucho de atender mejor a los contribuyentes, la reingeniería de timbraje, boletas, todo lo que es los trámites, todo lo que es las declaraciones electrónicas por IVA, por Internet, perdón, y después partimos con la factura y boleta electrónica. O sea, una modernización importante del país en materia de administración tributaria. Yo quiero sumarme a las felicitaciones de Eduardo al CEP y al CEPLAN por hacer este estudio. Yo creo que algo muy necesario y que esto sea público, yo creo que esto va a ilustrar mucho lo que suceda en el futuro, espero, en materia tributaria. También yo creo que hay que agradecerle al propio Servicio de Impuestos Internos que puso su información a disposición de este estudio que no fue fácil, como dijo Eduardo. Yo creo que este libro propone ideas que son realistas, pero al mismo tiempo son ambiciosas. Y en el fondo van en la misma línea del sistema tributario, que a mi juicio es muy bueno, el sistema chileno que se estableció en sus bases en el gobierno militar, y que después ha ido siendo perfeccionado en esta misma línea en los gobiernos de la concertación y el gobierno de Sebastián Piñera. O sea, es como una continuación de los avances que han tenido los distintos cambios tributarios del país. El sistema tributario, insisto, chileno es bueno comparado con otros países, muy bueno comparado con otros países. Las leyes, el propio Servicio de Impuestos Internos, la forma como los tribunales fallan, o sea, no hay que perder eso en perspectiva, por lo tanto cualquier cambio debe ser para mejorar lo que tenemos y no para echarlo a perder. Es relativamente simple, de bajo costo de cumplimiento y de fiscalización. Hay bastante equidad horizontal, tasas parejas, pocas excepciones. No distorsiona mucho las decisiones de los agentes económicos, baja evasión. Comparado con otros países, la evasión en Chile no es alta. Todos los actores respetan el sistema. Los políticos, los gremios empresariales, la prensa, etc. Aquí si a un político le llega una carta de impuesto interno, el político se preocupa de arreglar su problema en impuesto interno. En otros países de la región, el que tiene problemas con esa carta es el director de impuesto interno que se le ocurrió mandársela al político. Y eso porque en Chile hay un gran respeto por la tributación y por su administración. En términos de equidad vertical, es neutro, o sea, no es un sistema progresivo. Por un lado, las tasas son marginales crecientes, pero por otro lado hay una serie de exenciones al ahorro y a otras cosas que anunan el efecto de la progresividad en promedio que tiene el impuesto a las personas. Los impuestos a la renta en Chile son inferiores a los países con que Chile se debe comparar, a mi juicio. El sistema ha recaudado en los últimos años lo que el país requiere. Es importante que hacer tal o cual reforma tributaria para recaudar más o menos tiene que estar aparejado con qué va a hacer el país con esos impuestos. No tiene sentido aumentar los impuestos si no modernizamos el Estado y se usan bien los recursos adicionales. Yo no estoy diciendo que no haya que subir los impuestos. Lo que estoy diciendo es que hay que subir los impuestos o la recaudación y además poner mucho énfasis en la modernización del Estado. Si no, yo creo que vamos a quedar peor que antes. Yo recuerdo, yo fui ministro de Obras Públicas y todos los años sobraba plata en el Ministerio de Obras Públicas porque no era capaz de gastar la plata. Y no era capaz porque para gastarla había que hacer licitaciones, había que hacer base, había que hacer estudios y al final era mucho más difícil hacer las cosas bien que los recursos que pasaba el Parlamento. Entonces, el tema uno lo ve en muchos ministerios es la incapacidad de gastar bien los dineros y eso tiene que ver con la modernización del Estado que yo creo que hay que avanzar muchísimo más en eso. Bueno, todos sabemos que lo más probable es que la nueva etapa que viene en el país se requiera más recursos. Para modernizar el país, para lo que viene, se requieren más recursos y hay un tema de equidad muy fuerte en este país. Yo creo que en este país, en los últimos 25 años, ha hecho casi todo bien, salvo el tema de la desigualdad que está prácticamente, estamos pegados en las mismas tasas de desigualdad y yo creo que es un tema que hay que enfrentar y me da la impresión que es el tema de las etapas que vienen de nuestro Chile. En el tema de gasto tributario, aún quedan varias excepciones importantes que atentan contra la equidad horizontal y vertical que dificultan el cumplimiento y la fiscalización tributaria. Me parece bien lo que propone este estudio que es eliminar la mayoría de ellas. Las rentas presuntas, estoy de acuerdo con los autores y con lo que dice Eduardo, hay ciertos aprovechamientos de las pérdidas de empresas que habría que seguir limitando, los FIP, lisa inductivo fijo, hay varios temas que hay que corregir para que se tribute en forma pareja como se tributaría haciendo otras cosas en la economía. El tema, en mi juicio, importante es derogar las exenciones de ganancia capital. Todo el tema de las acciones con presencia bursátil que no pagan, la verdad es que en otros países pagan, estamos favoreciendo al sector más pudiente de la sociedad que es los que tienen las acciones, esto que se va a desincentivar la inversión. No creo, de hecho, la gente que tiene dinero, sino dónde va a invertir, en otras partes también le cobran. A mí me tocó mucho pelear con los bancos, con el tema de los intereses. La ley decía que las personas tenían que declarar en su impuesto a la renta los intereses que obtenía poniendo los dineros en los bancos, pero resulta que el servicio de impuesto interno no tenía acceso a la información. Entonces, obviamente había mucha gente que no declaraba sus intereses sabiendo que el impuesto interno no los iba a pillar. Hubo una larga pelea con los bancos y finalmente el Parlamento aprobó una ley que obligaba a los bancos a entregar la información a la impuesto interno. Bueno, los bancos se opusieron, fueron al Tribunal Constitucional diciendo que la ley era ilegal y en Constitucional finalmente el servicio de impuesto interno logró la información. Entonces, nosotros seguíamos la información, como dice Eduardo, hay que mirar los datos. Veíamos cómo iba subiendo el dinero puesto por las personas en el mercado de capitales en Chile y cuando salió la ley y todo el mundo supo que impuesto interno tenía la información, la verdad es que siguió subiendo de la misma manera como seguían subiendo una serie de indicadores porque la economía del país estaba creciendo. Entonces, no hubo ningún efecto. Donde sí hubo efecto es en la tributación porque uno graficaba cómo eran los ingresos a través del servicio de impuesto interno de las personas por sus intereses y tenía una cierta curva y de repente se pegó un salto y después siguió subiendo. Entonces, por eso digo, muchas veces se dicen cosas. Yo creo que sería importante adicionar al estudio que ha hecho CPC Plan mirar todas las declaraciones de prensa y que se han hecho en el Congreso sobre los horrores que van a significar tal o cual cambio tributario y después medirlo. Y yo creo que toda la trayectoria que hemos seguido, a mí me tocó estar 12 años participando en la discusión tributaria en el Congreso y al final estas cosas horrorosas no sucedieron, el país siguió creciendo, empezaron a haber más recursos para desarrollarse, entonces hay que ser como más cuantitativo y más, digamos, más analítico para poder ver si son ciertos o no algunos pronósticos que se hacen sobre el futuro. El tema, otro tema importante es la ganancia capital de los bienes raíces para los no habituales que no pagan. Bueno, hay gente que puede tener bienes raíces muy grandes como persona y si no los vende por varios años resulta que no paga impuesto. Ahí proponen algo que es que paguen impuesto que en vez de pagarlo de una vez y que vaya todo el complementario de ese año se recalcule por los años que tuvo el bien raíces. En fin, se puede hacer algo que empareje con otras ganancias que también vayan a global complementario. Aquí proponen eliminar una casa, bueno, por persona, habría que tratar de que no se colaran por ahí mucha de la gente que tiene casas de grandes valores y empiecen a poner la nombre de otra. Hay un tema de fiscalización que hay que ser más cuidadoso. Todo el tema de las zonas extremas yo creo que eso mucho mejor darle plata focalizada para el desarrollo de las zonas extremas. La ley Arica 1, la ley Arica 2, la ley Arica 3 yo creo que no han tenido ningún efecto. Además que le dan exenciones a la renta y resulta que si en esos lugares no hago el negocio hacer empresa ¿qué sacan con tener exenciones a la renta? Yo creo que ahí no sé, todos salen en las fotos, se abrazan, pero no pasa demasiado. Yo tengo un punto del tema de la evasión. Yo no creo tanto que la evasión haya vuelto a subir como las cifras que da Michelle Jorrat. Yo tengo experiencia que muchas veces miramos la serie según las cifras del Banco Central y de repente miramos la última cifra y la evasión subía mucho o bajaba mucho. Y después de un tiempo el Banco Central corregía sus cifras y aparecía un valor que era mucho más razonable. Si al final los que evaden o no evaden son las personas y uno sabría si hay un cambio muy brusco de un año a otro en el comportamiento de las personas. Entonces yo creo que puede ser que la evasión del año 97 para adelante o del perdón del 2000 me equivoqué del 2006 para adelante haya subido algo pero no lo que dicen las cifras del libro. Yo no sé si con el Banco Central entiendo que sacó cifras de nuevo yo no sé si recalculándolo. Nosotros la evasión la calculábamos de muchas maneras. Tomábamos las cifras del Banco Central comparábamos la recaudación teórica con la efectiva y ahí teníamos un orden de magnitud de elevación. Pero también hacíamos estudios. Ponía a una persona de planta fija en un comercio y veíamos cómo le aumentaban las ventas y lo comparábamos con el mismo día del mes anterior que de hecho fue un estudio en que participaron Eduardo Engel y Alexander Galetovich. Le preguntábamos a la gente cuánto creen que es elevación. O sea de muchos lados para poder tener orden de magnitud. Entonces yo creo que las series no cambian tan bruscas como los números que pone Michel Jorrat. sí puede ser que haya habido un deterioro pero no como lo dicen ahí. Propone algo interesante Michel Jorrat que yo creo que otros países lo hacen que es una norma anti-ilusión. Es decir que cuando un grupo empresarial o unas personas empiezan a hacer los negocios de una cierta manera y que el único objetivo de hacerlo de esa manera es evitarse los impuestos entonces impuesto interno tiene la capacidad de tasar y cobrar los impuestos como si no lo hubiera hecho de esa forma tan alambicada. En otros países existen y en Chile no. Hay un tema que se ha soslayado que es reorganizar la administración tributaria. Este es el único país del mundo en que parte de la en que las responsabilidades están diluidas entre tres servicios tesorería impuesto interno y aduana. hay partes de que son más bien de recaudación o de cobranza tributaria que deberían estar en impuesto interno y no en tesorería y habría que pensar en un actuar mucho más coordinado entre aduana e impuesto interno y eventualmente fusionarlo como lo están haciendo muchos países. Esas cosas ayudan a ser más efectivo a dar una mejor atención a los contribuyentes y a bajar la evasión. Hay que seguir facilitando que el servicio de impuesto interno tenga autorizaciones para que las declaraciones sean por internet por celular o hay que para que se siga modernizando. Y seguir avanzando en la obligatoriedad de facturas y boletas electrónicas así como impuesto interno hace unos años con toda la información que tenía le hizo de la declaración a la gente y la gente lo acepta lo agradece no ha sido mayor problema. Yo creo que el próximo paso es que le haga la contabilidad a todas las empresas. En la medida que tenga la información de los sueldos que tenga por las declaraciones juradas la tiene que las facturas y boletas son electrónicos impuestos y tienen la información ¿por qué no le hace la contabilidad? Yo creo que es una ayuda para todas las empresas y obviamente que habría que cuidarse un poco más pero es el paso siguiente. Bueno el tema me voy a saltar temas que ya estoy de acuerdo y lo dijo Eduardo el tema que aparece también es timbre y estampilla como no hay IVA hay que tener cuidado de no seguir bajando timbre y estampilla porque es el único impuesto que se paga y entiendo que hay un proyecto de ley en el Parlamento que pretende justamente seguir bajando timbre y estampilla no es lo que recomienda José Yañez el otro tema es eliminar la compra de viviendas nuevas hay un crédito que va al IVA que se puede ser para otro claro que él propone es eliminarlo y yo creo que está bien si uno está eliminando todas las cosas y lo que sí habría que darle más recursos al Ministerio de Vivienda para que a través de subsidios apoye a toda la gente de menores recursos para tener sus viviendas de modo que esa gente no se vea perjudicada por este cambio bueno siempre se pueden perfeccionar los impuestos de bebidas alcohólicas y cigarrillos que es lo que proponen sobre el FUD bueno hay gente que yo creo por suerte a mi juicio nadie ha planteado todavía expropiar el FUD el FUD es un derecho que tienen las empresas es parte del sistema el dinero está puesto está invertido en máquinas en bienes raíces en inversiones afuera o sea cuando uno dice el FUD es mucho dinero no el FUD está ahí yo creo que el FUD para atrás no se puede tocar ya y para adelante para adelante la verdad es que el impuesto del 20% a pesar de que ha subido bastante sigue siendo bajo a nivel internacional y la tasa global máxima de un 40 no es demasiado alta a nivel internacional pero están integradas por lo tanto en total se paga solo el 40 lo cual no es muy alto si tal como habla en el libro se subiera un 25 el de las empresas y las personas se bajara un 35 se iría a mi juicio en la dirección correcta ya no es tan importante esto de tener empresas y sacarla de dinero por las empresas pero bueno sigue así hay un 10% lo que yo quiero hacer un énfasis en el tema del 35% el 35% del impuesto adicional yo creo que no se puede bajar el global complementario más abajo del 35 si es que uno no baja también el adicional porque sería raro que los chilenos paguen menos impuestos que los extranjeros que están invirtiendo en Chile que se están llegando sus dividendos entonces si decimos que vamos a tratar igual al extranjero que se llega a sus dividendos que al chileno entonces o bajamos la marginal máxima solo hasta un 35% o si la queremos bajar un poco más yo creo que van a reclamar los extranjeros que lo están tratando distinto y van a pedir que también se baje eso ahora el tema de si se paga las personas por el impuesto retirado o devengado ya es un tema mucho menor porque si ya las empresas están pagando un 25% si a las personas se les bajó la máxima un 35% ya estamos hablando de un 10% de diferencia yo creo que es mucho enredo por solo un 10% y además empezar a ver y la persona no tiene la caja para pagar los impuestos porque la empresa no repartió todo hay un no sé pero bueno ahí cada uno tomará opinará como 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 le parezca lo que sí habría que ser más estricto en la fiscalización para impedir que personas naturales desvíen sus pagos por trabajar en una empresa a su sociedad de inversión la verdad es que el impuesto interno un tiempo lo estuvimos fiscalizando después parece que dejó de hacerse y ahora se está haciendo de nuevo y además que el retiro de los socios sea proporcional al capital que pusieron o al trabajo a valor de mercado que ponen y no como se le ocurre en el fondo la sociedad de inversión legalmente se está transformando en una forma que tiene un grupo de sacar las utilidades a nombre del que tiene un menor tasa marginal yo creo que eso no está bien bueno gran parte finalmente gran parte de estos cambios se podrían aprobar en el congreso si es que hay un proyecto muy claro de qué se va a hacer con los recursos mi experiencia que cada vez que fuimos al congreso para hacer un cambio tributario que significaba quitar un beneficio todo el mundo se oponía pero si contra quitar ese beneficio había un bien como mejorar las pensiones ahí la mayoría estaba de acuerdo o sea es importante saber para qué son los recursos y lo otro es que es un bien de disminuir la desigualdad en Chile yo creo que es un tema que debería estar presente en cualquier cambio tributario ahora si uno hiciera todo lo que dice este libro a lo mejor es una cantidad de recursos muy grande para lo que el país en corto plazo puede gastar yo un poco tecnocrática mi opinión es que yo los haría todos pero bajaría el IVA y bajaría bastante el IVA porque terminaríamos en un sistema mucho mejor en una repartición mucho más justo en fin en tema de desigualdad en fin Chile se ha fortalecido económicamente por lo que no podemos estar opinando como opinábamos en el 85 o sea estamos en otro país en otra situación económica Chile es atractivo en todo el mundo para que los inversionistas lleguen para acá ni se van a asustar por hacer algunos cambios que lo van a acercar a otros países eso sería muchas gracias muchas gracias entonces ahora Juan Andrés Fonten de Fonten Consultores bueno es un agrado estar aquí buenas tardes a todos estar de nuevo en esta casa y supongo que habrán todos hecho ya su declaración de impuestos creo que es muy oportuno que esta discusión ocurra precisamente en abril bueno yo creo que la obra que estamos lanzando hoy día es un aporte al debate sobre nuestro sistema tributario y lo que contiene diagnósticos e ideas interesantes tiene un material de consulta o incluso quizás de inspiración para algunos de los que trabajamos en la industria de propuestas de políticas públicas que he vivido ustedes saben en tiempos electorales su pic cíclico pero yo reconozco que después de leerlo y pensarlo un poco he tenido ciertas dificultades para entender exactamente en qué consiste el ejercicio que se propusieron el CEP y Cieblan porque no es el ejercicio estándar de finanzas públicas de evaluar una estructura tributaria o cambios a esa estructura para una recaudación constante que es el estándar típico de un análisis de finanzas públicas tampoco es el que se hace en la programación fiscal típicamente que se dice por ejemplo si vamos a aumentar en X millones de dólares el gasto cuál es la forma más eficiente para financiarlo por ejemplo distintos aumentos de impuestos o incluso ventas de activos o endeudamiento no es eso y tampoco es un ejercicio más global de programación fiscal como el que Javier insinuaba al final de sus comentarios que es decir bueno vamos a evaluar entonces un conjunto de gastos fiscales de inversiones fiscales con su respectivo financiamiento esto es una mezcla de las tres cosas con un propósito que está descrito como mejorar la equidad la eficiencia la progresividad del sistema además movilizar de la mejor forma posible recursos adicionales para el sector público pero a mí no me queda claro qué prioridad tiene un objeto respecto del otro cómo logran acomodar esto por qué llegan a unas determinadas cifras y por qué no a otras y creo yo que entonces en esa como pequeña digamos confusión para que a mí al menos se me produce a lo mejor a los lectores que obviamente los llamo a todos a leer el libro no se les produce pero a mí por lo menos se me produjo de repente empiezo a confundirme a dónde va y no me queda tan claro que realmente la tributación propuesta sea realmente para el desarrollo como reza su título sino que para otro propósito pero así y todo creo yo que el libro es un ejercicio útil y es un ejercicio útil porque creo que ilustra bien la dificultad de recaudar estos 5 mil millones adicionales de dólares anuales que es lo que se propone revisar creo que de alguna manera identifica cómo se puede hacer o cómo se podría hacer es una propuesta dentro de otras posibles quién costos provoca quién paga y esto es interesante creo yo para el debate actual quién digamos cómo se podría llegar a hacer esta idea antes de pasar a discutir un poquito más en detalle las propuestas quiero decir que yo me voy a referir básicamente a lo que está en el capítulo 2 que es la propuesta que la prensa llama sepsiplan pero que Vittorio se ha encargado de aclarar que es la propuesta Arellano Corvo entonces respecto a esa propuesta en ese interesante capítulo se contienen una cantidad de principios inicialmente que yo tiendo a compartir me parecen sumamente sensatos debo discrepar un poquito del tono del capítulo de esa parte porque tiene un poco el tono de Moisés bajando del Sinaí con la tabla de la ley digamos y la verdad que son principios todos ellos bastante discutibles pero yo los comparto o sea primero por ejemplo que la equidad del sistema tributario debe verse en conjunto con el gasto y no solamente la equidad digamos si es progresiva o no la estructura tributaria muchas presentaciones de políticos y de analistas se quedan ahí nomás incluso por ejemplo los documentos de la OECD suelen quedarse ahí a veces le agregan las transferencias monetarias pero las transferencias monetarias en Chile son bastante menos importantes que las transferencias vía educación salud vivienda etcétera y en consecuencia no se incorporan así creo que eso es importante obviamente comparto la idea que la ley tiene que ser pareja que no haya que haya neutralidad sin embargo tienden a parece criticar que haya competencia entre regiones o entre provincias que cobren distintos impuestos no sé si entendí bien el argumento a mí me gusta eso que haya competencia tributaria entre regiones el tercero que debe ser horizontalmente parejo o sea que los mismos ingresos paguen los mismos impuestos dicen ellos ese es un un objetivo razonable me parece a mí pero cuando uno tiene por ejemplo un interés de fomentar el ahorro o de hacer más bien la tributación sobre el consumo o el gasto inevitablemente ese principio no se cumple y ellos proponen mantener algunas de esas condiciones no se cumple porque obviamente el frugal termina pagando menos impuestos respecto a su ingreso que el dispendioso esa es parte de la esencia de un impuesto al gasto en lugar de un impuesto al ingreso dicen bien que Chile tiene un buen sistema tributario porque integra en su base de tributación de la renta las rentas de las distintas fuentes dice que estamos en la frontera de la OECD lo cual parece ser positivo pero creo que en esto no hay que confundirse cuando uno dice por ejemplo que los impuestos de las empresas y los impuestos del capital y los impuestos del trabajo tienen que pagar la misma tasa la renta es muy distinta en un caso que en otro o sea hay una diferencia esencial que la renta de las empresas es la renta que impuestos internos consideran necesarias digamos descuentan los gastos que impuestos internos consideran necesarios para producir esa renta eso inmediatamente abre un universo de opciones que hacen totalmente distinto el impuesto a la renta de las personas que el impuesto a la renta de las empresas ese universo depende obviamente de una cantidad de convenciones contables al final objeto por cierto de repente de malos manejos digamos discrecionalidad funcionaria etcétera todo tipo de problemas pero son animales distintos me parece que esa observación no está bien planteada en esta lista de mandamientos y un quinto que quiero mencionar es que la competencia tributaria es importante y debe ser considerada y yo pienso que no es suficientemente considerada en lo que voy a refirirme inmediatamente después que son las propuestas probablemente tal vamos entonces a las recomendaciones así que puedo manejar esto bien bueno la primera propuesta es combatir la evasión yo no puedo sino estar de acuerdo con eso hablan de que se podrían recaudar mil novecientos millones de dólares adicionales me parece una muy buena noticia eso veo que Javier no está tan de acuerdo aparentemente con eso porque la forma como se calcula eso es comparar cuáles eran las tasas de evasión que había a comienzos del gobierno de la expresidenta Bachelet y lo que demuestran ahí es que de una tasa de evasión por ejemplo sobre el IVA que en los dos primeros años de ese gobierno estaba en torno al ocho o nueve por ciento se salta al dieciocho por ciento al final de su gobierno en una alza gradual de ocho a dieciocho a mi parece que eso es una llamada de atención bastante grave respecto de la ineficiencia del servicio de impuestos internos durante ese periodo de gobierno después la tasa de evasión disminuye desde el dieciocho al catorce por ciento el año dos mil once no hasta el dos mil doce yo creo que seguramente debe haber seguido bajando porque he visto que la recaudación ha subido harto pero en fin independientemente de eso creo que todo lo que sea combatir la evasión es una buena cosa mil novecientos millones de dólares de los cinco mil que se pretende recaudar es treinta y ocho por ciento es una cifra muy importante después viene el la el análisis de las exenciones del IVA donde quizás por partir digamos por el caso de las viviendas el argumento que se hace ahí es que todas las viviendas deberían pagar el 19% y simplemente de IVA y hacerle una corrección a los subsidios de vivienda yo creo que a mi me parece muy discutible desde el punto de vista económico esto el consumo de vivienda por así decirlo entre comillas es el uso mensual que se hace que se parece más bien al arriendo de una vivienda o la depreciación también el resto del valor de la vivienda es una inversión o un ahorro cuando se hace la fórmula que existe en Chile para las viviendas de más de cuatro mil quinientas UF y lo que está propuesto ahí es bajar ese ese límite a dos mil UF es que se le obliga al comprador de la vivienda a pagar por adelantado por así decirlo por ese consumo y ese pago por adelantado podría financiarse en el mercado de capitales pero no hay una buena garantía contra eso porque una vez que se venda la casa en segunda vivienda ya no paga IVA entonces en realidad se pierde esa diferencia eso hace que el sistema creo que resulte muy oneroso de la manera que está propuesto no sé si lo actual es óptimo puede prestarse a malos manejos uno podría discutir eso pero a mí no me parece que esto sea una buena idea hay en todo caso 25 mil familias al año que están comprando este tipo de vivienda entre en ese rango de precios que creo que no estarán muy contentas con la propuesta Corvo Parellano después hay una cantidad más de propuestas que estas en realidad están más bien en el artículo de en el capítulo que hace Michelle Yorra que en el capítulo central digamos de las propuestas que hablan de transporte aéreo y terrestre o sea las micros digamos el boleto de micro educación y salud ponerle IVA a todas esas cosas que en realidad no recaudan mucho con esto pero lo plantean hay ahí todo un largo análisis de varias exenciones y en general todas estas estimaciones de cuánto rinden por ejemplo lo que mencionaba Eduardo que está en la página de la DIPRES son todas estimaciones que no hacen ninguna alusión al hecho de que si uno saca esa franquicia o ese beneficio cambia el comportamiento o sea suponen cero elasticidad y naturalmente muchas de esas tratamientos tributarios son para obtener determinados comportamientos por ejemplo yo cuando fui ministro de economía empujé fuertemente afortunadamente se aprobó un tratamiento tributario especial para la inversión en investigación y desarrollo de las empresas espero que aumente el gasto en investigación y desarrollo de las empresas gracias a eso si el día de mañana alguien sostiene que ese es un tipo de franquicia que hay que eliminar obviamente al bajar la franquicia va a bajar el gasto en investigación y desarrollo entonces no es tan claro el efecto en timbre y de estampilla ya se mencionó también proponen subirlo de 0.4 a 0.8 retrotallendo lo que está haciendo el gobierno en esa materia bajo el argumento de que no paga IVA no sé hasta qué punto consideran que entonces habría que tomar en cuenta que los pagos de este impuesto fuera un crédito contra el resto del IVA obviamente eso reduce mucho el efecto recaudatorio claro y después tienen una muy buena propuesta que está esbozada en el capítulo de 2 pero más desarrollada por Yorrad que es revisar la forma como se trata las exportaciones de servicios el IVA en materia de exportaciones de servicios incluyendo cosas que hoy día está excluida la posibilidad de que se consideren como exportación los servicios que se le prestan a extranjeros en el país y los que prestan nacionales en el extranjero esas dos opciones están no se consideran exportación y obviamente eso no es así en otros países eso de eso estimula el desarrollo de las exportaciones de servicios cuando fui ministro me tocó pelear por esto lo metimos en la agenda de impulso competitivo todavía está esto trancado porque hay una estimación que se menciona en el libro que esto le costaría al fisco 180 millones de dólares es una estimación sacada de la matriz de insumo producto que no tiene ninguna relación creo yo con lo que realmente recibe hoy día el fisco por exportaciones de servicios de esos servicios en particular que debe ser cero de manera que creo que es una sobreestimación el impacto económico de eso en materia de combustibles la propuesta es como se ha dicho subir el impuesto al diésel desde 1,5 UTM a 6 UTM para igualarlo al impuesto a la benzina que de acuerdo a los cálculos de dos economistas del BID estaría bien puesto el impuesto en 6 UTM respecto a esto último yo he estudiado en detalle el informe del BID ese es bien interesante pero a mí me resuelta muy sospechoso que la medición de una determinada externalidad coincida casi exactamente con el valor del impuesto hoy día cuando el impuesto se fijó por razones de recaudar recursos para el fisco y no a través de la medición de la externalidad así que yo en principio el que llegue digamos a 266 pesos por litro cuando el impuesto hoy día es como 240 pesos el cálculo sumando una cantidad de externalidad no sé yo lo miraría con lupa ese resultado no lo compraría como quien dice a valor facial después en cuanto al impuesto al diésel el subir de 1,5 a 6 UTM golpea fuertemente obviamente sobre el transporte yo puse hice una columna que es el número de damnificados los damnificados de la propuesta son 190 mil más o menos los camiones que se afectarían por esta propuesta y agrega eso el aplicar el impuesto al diésel para usos no vehicular o sea para usos industriales parece que no es la misma tasa esto yo lo considero un error porque obviamente las externalidades que cubre el impuesto a los combustibles se supone que son accidentes de tránsito contaminación y congestión y obviamente las industrias no producen accidentes de tránsito ni producen congestión solamente producen contaminación pero si se trata de la contaminación que producen las industrias es mucho mejor medir la contaminación en la chimenea misma porque hay distintos tipos de partículas tienen distintos costos no hay ninguna necesidad de hacer esa medición en forma indirecta a través del uso de combustible que es lo que se hace en los vehículos porque no hay otra manera de hacerlo y en Chile se aplica hoy día normas estrictas de emisión de partículas para las centrales térmicas se están a punto de aprobarse las normas para las centrales para las refinerías que son los dos grandes emisores industriales y el resto de la industria está sometida también a límites cuando se llegan a niveles de saturación de manera que esta propuesta yo la creo errónea y desgraciadamente recauda harto son 1500 millones de dólares de los 3000 atribuibles digamos a alzas de impuestos que provienen de ahí para las pymes la propuesta es derogar una cantidad de fórmulas que tienen para reducir sus impuestos y dejar una que es el 14 ter yo creo que se justifica un trato especial a las pymes aquí podemos tener alguna discrepancia yo creo que se justifica porque a las pymes les cuesta más cumplir con la norma tributaria y porque ellas sufren más los impactos por ejemplo de menor acceso al endeudamiento o sea de menor acceso a levantar capital y entonces tener que recurrir a endeudamiento que las empresas grandes y me parece entonces que los impuestos a las pymes son una barrera anti emprendimiento una barrera contra las empresas nuevas que son las que nos interesaría creo yo precisamente favorecer también se plantea eliminar las rentas presuntas eso me hace más sentido en muchos casos porque creo que se prestan para malas prácticas yo creo que hace mucho sentido tender a unificar todos estos sistemas yo prefiero una fórmula distinta a la que está planteada que simplemente eximir de los impuestos a la renta las primeras 5.000 o 10.000 UF por empresa y con eso uno manda fuera digamos del sistema tributario a buena parte de las pymes la alternativa que se plantea aquí es la del 14 ter no voy a entrar en detalles pero esto es un sistema que trata de calcular un flujo de caja pero no es un flujo de caja efectivo para medir el impuesto sino que es un flujo de caja de vengado eso significa digamos exigirle a las pymes pagar impuestos sobre ingresos que no han tenido todavía digamos que están por llegar por así decirlo y en consecuencia les aprieta fuertemente su liquidez además tampoco excluye toda la inversión hay como 230.000 empresas que serían afectadas serían los damnificados de esta parte de la propuesta en materia de ganancias de capital eso ya se planteó yo creo que eliminar el impuesto a la ganancia de capital o sea retroceder en eso en esa materia porque esto se ha ido precisamente incluyendo ciertas exenciones no reconoce el hecho que la ganancia de capital en el caso de las acciones o sea de los capitales mobiliarios son el impuesto de la ganancia de capital sobre esa ganancia es una doble tributación en general porque esas digamos las ganancias de capital se generan porque los ingresos futuros van a ser más altos en esos activos y esos ingresos futuros más altos van a pagar más impuestos a los futuros entonces creo que no se toma en cuenta ese factor y no se toma en cuenta que ponerle impuesto de capital a los activos o a los capitales mobiliarios es decir acciones bonos seca el mercado de capitales un mercado de capitales como el chileno que es bastante grande para el tamaño de la economía pero muy poco líquido y en consecuencia esto va justamente en la dirección contraria de la que yo creo que hay que ir y desde luego en muchos países existen sistemas de exención de las ganancias de capital que han sido bastante eficientes precisamente para desarrollar el mercado de capitales llego entonces finalmente al postre o al plato de fondo que es la propuesta sobre impuestos a rentas del capital ahí la propuesta es si la entiendo bien yo lo reconoce que no estoy seguro si la entiendo bien es incluir en la base del global complementario los ingresos de vengados y no percibidos por los accionistas aún es decir lo que fue reinvertido por las empresas se paga igual a nivel del global complementario el nivel igual por la persona esta propuesta por lo menos reconoce en general el libro reconoce que el sistema actual es pro ahorro como ha dicho Javier no demoniza el FUT lo cual me parece adecuado porque había mucha declaración política en ese sentido pero aparentemente esta propuesta bien especial la encuentro yo bien original pretendería eliminar lo que consideran ellos un vicio que es estas sociedades que se forman dicen para no pagar impuestos o para diferir el pago de impuestos en el fondo ahora la verdad que en principio si esas sociedades difieren bien el impuesto es que están ahorrando entonces consecuencia del argumento más bien es que en realidad no ahorran sino que digamos disfrazan consumos personales de los socios en lo que aparece en la contabilidad como un ahorro de la empresa y Agostini por ejemplo que desgraciadamente está de viaje dice que es muy fácil de hacerlo yo quería preguntarle a la salida cómo hacerlo para mi sociedad personal porque me ha costado hacerlo pero ellos lo plantean como digamos que de frente a esto es muy fácil y dicen de pasada y eso lo recogen el capítulo de dos digamos de Vitorio y José Pablo de que la ventaja de la propuesta es que al acercar la tasa de las sociedades a la tasa de las personas moviendo hacia arriba la tasa de las sociedades disminuye los incentivos a hacer estas evasiones y este tipo de afirmación yo la he visto y oído repetidamente y en realidad es cierta de un cierto tipo de evasiones eso pero no es cierto de otro que es la más común que es abultar los gastos de la empresa si uno gusta los gastos de la empresa por ejemplo metiéndole gastos personales como gastos de la empresa en realidad lo que está haciendo es sacar plata de esa empresa con impuestos cero en consecuencia el subir la tasa de la empresa es absolutamente irrelevante para esos efectos porque se paga cero impuestos sobre eso entonces y ahí donde está creo yo probablemente la mayor fuente de evasión y ahí donde está yo creo el mayor desafío de impuestos internos no son tantas empresas por lo más las relevantes en fiscalizar bien ese aspecto esa creo yo que es la tarea más importante la propuesta parece reconocer de que se podría dañar la inversión y por eso proponen depreciación acelerada perdón instantánea para la inversión la depreciación instantánea es una propuesta que por lo menos la primera vez que yo la leí en la literatura es de los años 70 de mi ex profesor Arnold Harberger y les cuento nomás a los autores que eso es de los 70 yo recuerdo muy bien Harberger llegando a Chile en los 80 estudiando nuestro sistema tributario y diciendo creo que esta propuesta si yo la hubiera conocido en los 70 la hubiera propuesto en ese paper creo que es mucho mejor el sistema tributario chileno que nació en los 80 que la depreciación instantánea por la simple razón que la depreciación instantánea se concentra solamente en un tipo de inversión capital fijo no en otro tipo de inversiones y concentra el beneficio en la empresa donde se genera la utilidad entonces tiende a crear conglomerados cada vez más grandes en lugar de funcionar como funciona en otro sistema que es que las utilidades retiradas pero reinvertidas en otras empresas o en el mercado de capitales simplemente también gozan del beneficio entonces creo que es un segundo mejor respecto de lo que existe hoy en día yo esta propuesta si la entiendo bien insisto de hacer tributar a las personas naturales nacionales y extranjeros se pongo en base a los ingresos que aún no han recibido a mí parece un error o sea directamente me parece que ahuyentaría a los inversionistas minoritarios del mercado bursátil que tendrían un problema serio de liquidez digamos que estarían pagando impuestos sobre rentas que no han recibido son unos 300.000 los ahuyentados posiblemente ahuyentaría también la inversión en fondos mutuos no sé cómo tratan el tema de las AFP digamos los fondos de pensiones en esa propuesta probablemente ahuyentaría a los inversionistas extranjeros un inversionista que tiene acciones de una empresa un extranjero supongo que habría que también cobrarle el adicional ya no solamente sobre los retiros sino que también sobre lo que quedó reinvertido por la empresa en cuestión en el país creo que dejan la indefensión a los accionistas minoritarios de la sociedad porque por ejemplo si yo soy socio mayoritario y tengo problemas con mi socio mayoritario en una sociedad limitada le voy a cortar los dividendos cosa de dejarlo digamos sin liquidez para enfrentar un alto pago de impuestos y después él va a tener que salir a vender las acciones a quien se las va a vender me las va a vender a mí también entonces creo que no me parece una buena fórmula de ese punto de vista y bueno y obviamente todo esto al final se traduce en un incentivo para que las empresas repartan el 100% de las utilidades vale decir no ahorren ellas mismas hoy día dos tercios del ahorro privado lo hacen las empresas en Chile creo que debilita la capitalización de nuestras empresas y bancos lo cual precisamente creo que es uno de nuestros grandes activos en Chile o sea empresas con capital fuerte y creo que tiene en mi opinión insolubles problemas operativos por ejemplo qué pasa con el que vendió las acciones el 29 de diciembre qué pasa con el que metió una sociedad panameña en Hmedio en fin o sea creo que tiene varias formas de ese tipo que no me parece que realmente justifiquen este cambio que al final en el neto recauda como 1400 millones de dólares que como me parece que insinuaba Javier por último si uno quisiera recaudar eso podría subir simplemente el impuesto de primera categoría es mucho más fácil irse por ese camino que irse por este camino indirecto que me parece no muy adecuado la suma total de los damnificados en mi cálculo son 945 mil distintos en sus distintas condición entonces me parece que en ese sentido esto no ayuda mucho ahora mi visión simplemente no sé si tengo tiempo o me he extendido ya y abusado de mi tiempo pero voy a resumir hacia toda carrera mi visión sobre este tema tributario yo creo que lo prioritario en Chile obviamente es crecer y no está garantizado que podamos seguir creciendo entre 5 y 6% al año que es lo que estamos viviendo ahora creo que el crecimiento lo hemos visto en los últimos 3 años es saludable económicamente y socialmente quizás no tanto políticamente pero creo que obviamente empleo salario pobreza es lo que tenemos que generar con más crecimiento para eso se requiere más emprendimiento e innovación y yo creo que varias de estas propuestas en el fondo son un peaje del emprendimiento y por eso es que no estoy tan de acuerdo con el título tributación para el desarrollo creo que es clave aumentar la inversión desde digamos 25% que es hoy día algo así como 30% y ello requiere más ahorro el ahorro externo ya está al límite el ahorro fiscal hay una discusión si podría aumentar en 1% más del PIB pasando un superávit estructural del 1 pero no da para más tampoco tenemos que subir de 25 a 30 o sea son 5 puntos ¿quién tiene que aumentar el ahorro? el sector privado o sea que aquí hay que aumentar en 4 puntos el ahorro privado y 2 tercios lo hacen las empresas entonces plantear como gran propuesta hoy día en Chile más impuestos al capital o sea más impuestos a las empresas creo que ir contra lo que es la necesidad macroeconómica fundamental hoy ¿son bajos los impuestos en Chile? creo que esta es la cifra que más ilustra eso digamos claro la tasa de ahorro la tasa de impuestos perdón en Chile es 18% en la OECD es cerca de 25% siempre se plantea como llegar a la OECD como una aspiración digamos al promedio si bien ese promedio está contagiado por los estados de bienestar hoy en bancarrota entonces no estoy tan seguro que sea digamos tan bueno seguirlo pero si este fuera el caso todo caso diríamos ya 18 contra 24 25 pero consideremos que el ingreso per cápita chileno es digamos tiene que aumentar 83% para llegar al promedio de la OECD si uno supone una elasticidad de 1,5% de impuestos a productos que es alta pero no es imposible con ese solo cambio ya llegamos a 25% entonces lo que estamos hablando aquí en definitiva es si la elasticidad es 1,5% o es 1,1% en que caso nos demoramos más no llegamos ahí haría falta algo o sea ese es el rango de discusión el el al comparar ahora la estructura tributaria no sé si se ven los números pero aquí están de nuevo el 25 y el 18 se observa de que no es cierto que sea en las empresas o sea ahí se llama impuesto a la renta corporativo que en Chile es de 5,3% del producto y en el promedio de los países de la OECD es 2,9% del producto no está ahí que es donde se centra la propuesta no está ahí la diferencia de hecho acá se tributan mucho más las empresas como porcentaje del producto de lo que ocurre en el promedio de la OECD la gran diferencia una diferencia de 1 a 4 está en los impuestos a las personas o sea el estado de bienestar en los países de la OECD se financia con impuestos a la renta a las personas y eso es más impuesto a las clases medias y eso es factible hacerlo allá porque las clases medias son mucho más pudientes en términos relativos allá de lo que son acá entonces de nuevo es resultado precisamente del desarrollo de la economía que permite tener una tasa de impuestos mayor los demás elementos son bastante parecidas en la estructura donde está la gran diferencia del impuesto a la renta y esa gran diferencia se debe a personas las tasas de impuestos a las personas en Chile son altas como tasa marginal digamos 40% en el punto más alto no de las más altas del mundo está como en la mitad pero claro pero claro que entran a cobrarse para un ingreso que es 13 veces el promedio del salario mientras que en otros países ese nivel es mucho más bajo precisamente de nuevo porque tienen una clase media más fuerte que puede pagar más impuestos en el caso de los impuestos a las empresas se dice y se ha dicho aquí en este interesante panel que nuestras tasas son bajas en realidad la tasa misma el 20% es comparativamente baja digamos hay como en esta tabla está el número 25 y son 34 países pero igual hay como 9 países que tienen tasas iguales o mayores y cuáles son esos países por ejemplo Irlanda tiene 12,5% impuestos corporativos Lituania 15% son algunos países que no están ahí por ejemplo Hong Kong 16,5% Singapur 17% Taiwán 17% Eslovaquia 19% República Checa 19% Hungría 19% Polonia 19% o sea son los países con los cuales naturalmente nosotros probablemente deberíamos estar comparando todos ellos tienen tasas sobre las empresas menores que las nuestras mientras tanto los dividendos pagan el 40% que es el que está en la primera columna ahí que está más o menos es el número 22 de 34 o sea está bastante cerca a la mediana digamos La lógica de nuestro esquema tributario yo creo que es correcta yo creo que más o menos los autores del capítulo 2 al menos del libro comparten eso yo creo que y esa lógica es hacer tributar más al consumo que al ahorro yo creo que eso se cumple bien para las personas jurídicas y la contraparte de eso es el vilipendiado FUT no se pero se requiere mucho más fiscalización obviamente para que funcione bien eso se requiere mucho más fiscalización y no creo que sea siempre es más fácil pedir cambios legales incluso para los políticos que ser el fiscalizador y Javier tiene experiencia en eso que aplica las medidas duras es más fácil que los congresistas cambien las leyes lo difícil es realmente fiscalizar en serio tener digamos la capacidad de enfrentar esa dificultad ahora a nivel de las personas naturales hay como 80.000 contribuyentes de los tramos superiores para los cuales efectivamente el sistema no les permite el sistema tributario actual no les permite tratar el ahorro como si lo tratan los ingresos del capital y ahí lo que hay que es pensar en buenos mecanismos para reforzar esquemas como el APB u otros esquemas de beneficio tributario para los ahorros de las personas naturales yo creo que eso es mucho más directo a lo que queremos atacar que cambiar el sistema completo yo creo que el libro tiene he sido bastante crítico como ustedes habrán podido ver tiene una cantidad muy grande de propuestas interesantes que no he detallado creo que en general hay propuestas se identifican varias digamos excepciones que vale la pena corregir varias simplificaciones que vale la pena hacer pero yo después de leerlo confirmo mi opinión de que lo más importante es el crecimiento y lo más importante es que Chile gaste bien los 50 o el gobierno de Chile gaste bien los 50 mil millones de dólares que hoy recibe de los contribuyentes al año y los 12 mil millones de dólares que se recibiría durante los próximos cuatro años si somos capaces de crecer al 5% por año creo que eso es una tarea mucho más relevante que buscar otros 5 mil nuevos otros 3 mil de verdad con reformas tributarias los otros 2 mil o 1.900 vienen de menor elevación que bienvenida sea y yo creo que hay que principalmente nuestra tarea y llamo digamos al centro de estudios públicos y así en plan a hacer eso sé que lo hacen pero induzco a hacer algo más todavía en ese sentido es a diseñar los cambios necesarios para aprovechar lo que es esta oportunidad histórica que tiene Chile hoy día teniendo la mejor posición fiscal de la historia por lejos y condiciones digamos de una economía eficiente para precisamente construir una sociedad más própera y más justa muchas gracias ¿tiene usted el comentario? ¿usted va a hacer comentario? ¿usted algo? bueno yo hay dos temas que si bien estoy de acuerdo con muchas cosas que dijo Juan André el tema de eximir a las empresas chicas yo lo encuentro complicado Juan André dijo bueno están partiendo normalmente las empresas que están partiendo están perdiendo plata entonces el problema no es cuál es la tasa de tributación porque tienen otro problema y suele suceder que las empresas grandes empiezan a crear un montón de empresas chicas para poder liberarse de la tributación y cada vez más necesario llevar contabilidad si alguien le va a prestar dinero los socios el banco necesita contabilidad entonces no es tan difícil y sobre todo que yo estoy proponiendo que el servicio puesto interno les haga todo entonces no hay tanto problema en llevar contabilidad y pagar que al principio no van a tener que pagar las chicas el tema más de fondo que plantea Juan André tiene que ver con la tributación del ahorro bueno el problema es que los que ahorro como están mal a la distribución en Chile gran parte del ahorro está en los sectores más pudientes entonces si uno libera el ahorro de la tributación tiene un efecto de distribución o no tiene un efecto de redistribución y lo otro es cuál es el efecto que va a tener una menor inversión obviamente va a tener menor inversión porque van a quitar una parte por los impuestos eso es obvio pero la diferencia si va a ahorrar o no va a ahorrar yo creo que para eso habría que tomar los números porque ha habido distintas exenciones en Chile a las acciones sociales anónimas abiertas a esto y lo otro y habría que mirar la serie para ver si realmente se ha producido un mayor ahorro o la gente sigue haciendo las mismas cosas lo único que ahora está pagando menos impuestos porque esa es la forma que uno sabe cuál es la elasticidad a la que se refería Juan André y por último hay un temita chico que a mí se me olvidó que está en las propuestas de este libro que a mí me parece interesante que las empresas chilenas que invierten fuera del país al sacar los dineros hacia afuera también paguen un impuesto del orden de un 35% que va a ser crédito contra el global complementario yo creo que esas cosas no se pensaron porque cuando se hizo el sistema tributario chileno nadie estaba pensando que las empresas chilenas iban a empezar a crecer por todos lados y desde Chile solo han pagado primera categoría y se llegan los dineros para que entonces yo creo que ahí hay un tema que habría que recoger y analizar del libro eso nomás solo quería hacer un comentario hay claramente acuerdos y diferencias pero un comentario más bien que uno esperaría que podríamos estar de acuerdo con Juan Andrés y que es cuando tenemos estas comparaciones internacionales y se compara Chile con la OECD en lo que es cuánto tributan las empresas hay una diferencia fundamental es que la mayoría de los países de OECD tienen un impuesto corporativo que un impuesto aparte un impuesto a la renta y como bien dijo al comienzo Vitorio José Pablo en Chile en estricto rigor las empresas no tributan lo que tributan son los individuos porque tenemos un sistema que está integrado el tributo que pagan las empresas con los individuos y lo que pagan las empresas es un crédito y lo que van a pagar eventualmente los dueños de las empresas cuando retiren entonces a mí me compliquen esas comparaciones porque comparar peras con manzanas y no lo mismo más allá de cualquier otro argumento que haya pero claramente esas comparaciones en estricto rigor en Chile las empresas pagan cero en impuesto porque es un impuesto que después pagan las personas entonces estamos en problema doble de contabilidad cuando uno toma el impuesto de primera categoría como impuesto que paga la empresa ¿no es cierto? claramente la gracia de Chile es que hay una integración que no existe en la mayoría de los países es el tema que se celebró de las veces acá de Harvard y de todo lo más y eso no se da en los otros países en que cuando hablan del impuesto que paga la empresa es típicamente el impuesto corporativo que un impuesto además es decir la gente tributa como individuo hasta un marginal de lo que sea un 35% y la empresa por separado están pagando un 28% de sus utilidades que no sirve de crédito a los individuos cuando van a pagar su impuesto personal entonces son comparaciones distintas respecto de lo de Javier yo creo que simplemente un punto conceptual yo creo que en el tema este de la progresividad cuando uno dice Javier cuando uno le da una cierta digamos tratamiento tributario más favorable al ahorro tiene problemas con la progresividad del sistema yo insisto que creo que la progresividad hay que mirarla a nivel de impuestos más gastos por un lado y por otra parte yo no estoy seguro que la progresividad haya que mirarla en términos de ingresos sino que más bien en términos de consumo y en consecuencia cuando uno lo piensa así y uno puede poner la tasa digamos de ese impuesto a la renta que excluya ahorro todo lo alta que quiera digamos creo que corrige ese aspecto y respecto de lo de de lo de Eduardo no estoy tan de acuerdo o sea creo que si bien es cierto que en muchos países hay esas características que Eduardo plantea en la tabla esta que tengo yo aquí están pintados como en celeste no sé si se ven hay como 6 países importantes que tienen también el mismo sistema nuestro en distintos grados digamos pero tienen unificación parcial o total y lo que ocurre más bien es otra cosa lo que ocurre es que en Europa por ejemplo las tasas de impuestos son altas pero las bases tributarias son bajas porque muchas de las empresas están constituidas en paraísos tributarios cualquiera que haya conocido cuál es la estructura empresarial de una empresa europea sabe eso y en consecuencia no cuesta nada que los políticos hagan digamos campañas planteando altos impuestos los aprueben en los parlamentos y finalmente en realidad no tienen tanta consecuencia económica porque las empresas se van para el lado digamos y siguen haciendo lo mismo pero con un domicilio tributario en un paraíso y eso es lo que refleja creo yo en el fondo esta cifra no me gustaría abusar del tiempo de ustedes la idea era escuchar a los presentadores más bien invitarlos a leer el documento aquí hay análisis del sistema y como se llama y propuestas de reformas de algunos impuestos el propósito no era digamos no está esa tabla que presentó aquí Juan Andrés por ejemplo en el trabajo pero creo que realmente invitarlos a leerlo y a examinar digamos el análisis del sistema nuestro propósito era como decíamos al principio aportar antecedentes adicionales para una discusión de perfeccionamiento y mejora a nuestro sistema tributario y en ese sentido que eso sea una contribución al desarrollo pero creo que no no es el digamos dado la hora el propósito de entrar en cada uno de los puntos que se han planteado sino más bien invitarlos a leer el libro yo haría dos comentarios finales o sea con respecto a la discusión o sea primero el estudio da órdenes de magnitud pero la propuesta no es o sea también la propuesta desde el punto de vista como uno puede tener un sistema más racional de recaudar lo mismo y algunas cosas pueden dar más entonces si uno va a recaudar 5 mil millones más uno también puede bajar 5 mil millones en otra parte si uno quiere o sea va en la misma discusión o sea no entramos a eso incluso en el primer capítulo decimos depende el tamaño el tamaño que uno quiere tener de gasto público una decisión que no entra no la discutimos nosotros por eso se requiere cuál tamaño óptimo del Estado o otras cosas no entramos a eso ahora estas medidas muchas de ellas algunas tienen costo por eso hay medidas incluso que reducen recaudación otras aumentan recaudación entonces al final ese fue un listado final de que con esas medidas si uno las pone esa y saca las que hay ahí queda lo que uno recauda pero la discusión era un poco de estructura segundo tú mezclaste dos cosas porque muchas cosas en muchas cosas al final tuyo la propuesta nuestra por ejemplo mantiene el sistema no entra al devengado o sea tú estabas mezclando un paper con el otro la nuestra la nuestra el impuesto no al devengado nosotros nosotros tenemos mantenemos esa parte en la propuesta nuestra si tú lo ves así es obvio así es o sea yo creo que o sea hay elementos hay elementos yo creo de que y en muchos de los puntos también en lo que es el impuesto el impuesto al diésel hay un tratamiento distinto a las empresas del tratamiento a las personas porque tienes toda la razón tú o sea los autos crean congestión crean contaminación las empresas no crean congestión y los autos también hay que tomar en cuenta los autos a veces cuando uno ya está pagando por el uso del peaje no va a entrar a los detalles pero si uno va muchas de estas cosas se consideraron a lo mejor los comentarios son muy útiles de todos para seguir la discusión y yo creo que pero lo único que quería terminar yo diciendo que gran parte de lo que avanzamos nosotros acá también se debe a que impuestos internos nos dio acceso a los datos es una tremenda contribución pero no acceso a los datos individuales sino que con root inventado porque se mantiene la confidencialidad de la información pero fue un trabajo muy grande para procesar eso manteniendo confidencialidad y eso va a contribuir a trabajar en el futuro el que quiera trabajar en temas distintos lo que sea pero gran parte de eso yo quiero agradecer a Impuesto Interno que entendió de que nosotros no íbamos a romper confidencialidad y va a ser una contribución para la discusión en el país yo no quiero terminar sin agradecer a Impuesto Interno y agradecer a los tres comentaristas a los tres presentadores muchas gracias a los tres presentadores a los tres presentadores